Hola mis queridos, una vez más nos volvemos a reencontrar. Hoy con la lección 31, Reintegración, trayectoria del Espíritu hacia la reintegración. Cristo, Espíritu, Reintegrado. Pero antes, la invocación al Maestro. Maestro querido, permita en mi espíritu elevarse a tantos plantas para rever en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Los seres criados por Dios como mentes embrionarias o chispas divinas que de él emana, por mutua atracción se agrupan formando conjuntos que comienzan su evolución guiados por mentes superiores, que trabajan a impulso de la divina fuerza, amor y así, guías y guiados progresan constantemente mediante el amor. Cuando las mentes embrionarias comienzan a adquirir sus vibraciones, éstas responden a las vibraciones de sus seres guías y merced a esa ayuda superior pueden, paulatinamente, despertar y comenzar a desarrollar sus propias facultades para llegar al conocimiento de su existencia conjunta y de su existencia como individuo. Desde el instante en que las mentes embrionarias comienzan a sentir su propia existencia, comienzan también a sentir la necesidad de reintegrarse a la divinidad creadora para lograr, lo cual es menester, recorrer un largo camino que constituye la elíptica evolutiva con las etapas primordiales, la involución y la evolución propiamente dicha. Cuando el grupo de chispas divinas o mentes embrionarias alcanzan un cierto punto de evolución, la vibración conjunta atrae fuerzas cósmicas afines que la fortalecen y ello les permite comenzar el trabajo grupal y luego individual en procura de su progreso. El ego incipiente que es cada una de las chispas divinas, guiado y protegido por las mentes superiores que amorosamente realizan ese trabajo, absorbe del cosmos que le rodea las sustancias etéreas que deberán revestirle y prepararle para poder comenzar a vivir en diferentes planos. Este revestimiento etéreo de la mente embrionaria permite el nacimiento de las primeras sensaciones y constituye el alma espiritual rudimentaria que habrá de desarrollarse y evolucionar juntamente con el yo pensante o mente espiritual. La inteligencia superior la guían. Entonces, hacia las diversas vidas que es mente embrionaria, primero chispa divina y luego soplo espiritual, deberá cumplir las cuales van desarrollándose en diferentes planos en progresivo descenso hasta alcanzar los planos más densos. El ego embrionario adquiere así, a través de millones de años, toda la experiencia necesaria para conformar las bases de su futura conciencia. Cuando el soplo espiritual ha adquirido ya conciencia y se ha transformado en espíritu consciente, capacitado para vivir vidas humanas en las cuales, a través de los milenios, se capacita para iniciar la etapa de evolución definitiva mediante un proceso de sutilización que le permitirá vivir y trabajar en planos cada vez más sutiles hasta alcanzar la meta espiritual de todos los seres creados, la reintegración al Padre. Los seres reintegrados, como Cristo, son canales del amor, del poder y la sabiduría del Padre y a ellos corresponde guiar a humanidades y planetas. Tienen todo el poder sobre los mundos que guían, pues obran constantemente de acuerdo con las leyes que rigen la creación y su amor y su sabiduría les permiten conocer, con antelación de milenios, los hechos trascendentales que habrán de producirse en esos mundos y sus humanidades. Por ello les envían constantemente su mensaje de amor para señalarles el camino verdadero del cual se alejan los hombres con trágicas consecuencias. Los seres espirituales que han alcanzado ya una determinada evolución pueden ser utilizados para ayudar a los humanos. A medida que avancen en el conocimiento, sabrán cómo las vibraciones sutilísimas pueden unificarse y constituir algo así como una única vibración en el espíritu evolucionado. La unificación de esas vibraciones no significa que cada una de las vibraciones que la conforman haya perdido su poder. Ahora comenzarán para ustedes las enseñanzas cada vez más profundas. Deberán concentrarse profundamente al escucharlas para que su mente esté así en condiciones de captar la esencia de la enseñanza. Aún cuando las palabras que nos vemos constreñidos a utilizar porque son las únicas de que disponen no sean capaces de expresar cabalmente la verdad. A medida que el espíritu va evolucionando más y más, va también sutilizándose más y más. Esa sutilización, a la vez que le va liberando de las vibraciones densas adheridas en el proceso de su evolución consciente, va armonizando más y más entre sí sus diferentes vibraciones, preparando así su unificación. Pongamos el ejemplo de un abanico. Este forma un conjunto único que, no obstante, puede abrirse y mostrar diferentes facetas. Esto, sin embargo, como se refiere a un objeto, a algo físico, no puede constituir símil exacto, pero les ayudará a comprender mejor. Debemos tomar como ejemplo al límite para ustedes, al Cristo. Cristo es espíritu de vibraciones unificadas que puede, por su propio poder, desdoblarse en sus vibraciones para la necesidad de su acción. Y cada una de esas vibraciones puede ser proyectada por el Cristo, unida a otras o separadas, sobre los mundos que él guía, donde habrán de manifestarse de acuerdo al requerimiento de las necesidades de esos mundos. Es decir, que las utilísimas vibraciones del espíritu reintegrado pueden, cuando la acción lo requiere, tomar forma en mundos densos, en cuyo caso sólo puede descender a ese mundo una determinada intensidad vibratoria, acorde con la capacidad receptiva de la forma que la recibirá. Cristo es para su mundo el espíritu superior después de Dios. Cristo es espíritu reintegrado a Dios y canaliza para la humanidad y para la naturaleza de su planeta, las fuerzas divinas. Cristo estando en Dios es canal de Dios para ustedes. A través de millones de años, el espíritu del Cristo ha pasado por todas las experiencias y superaciones que la ley impone al espíritu para su sustitulización. Ha ido así sustitulizándose, unificándose y elevándose cada vez más, hasta tomar el sendero directo que había de conducirle al Creador. Cristo está ya en Dios, lo que no significa que Cristo sea Dios. Los errores de concepto en este aspecto se deben precisamente a lo que antes se le dijera, la imposibilidad de dar, a través de las palabras humanas, la explicación exacta de las realidades espirituales. Ni aún hasta el límite de la capacidad de su mente humana. Por otra parte, el verdadero concepto ha sido ya transmitido a los hombres en anteriores oportunidades, pero les ha sido legado a través de la interpretación humana y con palabras humanas, lo cual ha llevado al error. Por ello es que en algunas religiones adoran a Cristo como Dios. Para aclarar debidamente, les debemos hacer presente que esas doctrinas no han sido conformadas sobre errores y los conceptos no se les han transmitido mal voluntariamente. Cristo no es Dios, Cristo no es Dios Creador, pero Cristo está en Dios porque es Espíritu reintegrado a Dios. Mis queridos, y con la lección 31 finalizamos el segundo curso básico de la obra de Cristo. Nuestra siguiente lección será la lección 1, preparación para el servicio perteneciente al tercer curso básico de la obra de Cristo. Conocimientos espirituales, conceptos fundamentales. Sin más que agregar, hasta aquí nos volveremos a reencontrar pronto. Para comenzar con la primera lección, gracias por haberme acompañado una vez más y hasta siempre.